Hola, ¿qué tal amigos? Hoy en Autocampers vamos a hablar de un par de temas importantes que conciernen a los que compran y a los usuarios de autocaravana, bien sea de alquiler, compra o interesados. Bien, primero de todo la normativa sobre las pegatinas en las grandes ciudades. Y no hablamos solo de las grandes ciudades en España, sino también en Europa en general. Que es posible que visitéis este verano, como puede ser París, Londres, Milán, Torino, Bélgica, Bruselas, etc. Bien, como veis nuestras autocaravanas tienen la pegatina C y esta se da a los vehículos de Euro 5 para adelante, Euro 6, etc. Bueno, todas son modernas, por lo cual se puede circular, sea que en Barcelona y Madrid, adentro o afuera de la ciudad. Ahora, hasta el 30 de junio, en Barcelona, por ejemplo, hay una moratoria para que se pueda circular con pegatina de tipo inferior. O sea, como por ejemplo la pegatina B. Después ya está, pues bueno, está prohibido básicamente porque hay un montón de radares y con foto y que leen las matrículas y la pegatina. Cuando se entre en Barcelona, pero también en un radio de 95 kilómetros. O sea, es mucho, es muy, muy, es muy amplio el radio en que te pueden leer la matrícula y automáticamente poner una multa. Entonces, bueno, a partir del 30 de junio de este año, del 2022, hubo una moratoria por el tema de la pandemia y será obligatorio llevar esta pegatina. Lo digo, no solo tener una matrícula o un vehículo bastante moderno, sino también llevar la pegatina. Inclusive, no llevar la pegatina, pues se incurre en una multa. Y algunos dicen, no, no es posible, no las ponen. Sí que las ponen, claro que las ponen. Tienen el sistema listo y funcionando para que se pueda poner, sea en la Ronda de Barcelona que de Madrid y otras ciudades importantes de España. A nivel europeo, este tema existe hace muchos, muchos años, pero muchos, ¿eh? Yo os hablo de, inclusive, por ejemplo, ciudades en Italia como Venecia, como Roma, como, bueno, las más visitadas, digamos, ¿no? Tiene zona de baja emisión hace muchos años y si entráis con vehículos antiguos, pues ya directamente registran la matrícula y os ponen una multa. Y algunos dicen, no, con matrícula española no la ponen. Pues claro que la pone, existe una normativa a nivel europeo a la que se han adherido muchos países, un montón de países europeos, en la cual la multa se comunica y se comunica los datos de matriculación de los vehículos, ¿no? Y, por lo cual, la DGT de España está en contacto y comparte datos, por ejemplo, con lo que podría ser la DGT de Italia, Francia, Bélgica, Alemania, etcétera, etcétera. Por lo cual, tarde o temprano, te puede llegar la multa. Y cualquier multa, no solo una multa de la DGT, sino también de ayuntamiento. Lo digo porque hace años funciona así y sí que nos ha llegado alguna multa. Ahora, pequeño ejemplo, en Italia, a un cliente hace 4 o 5 años le pusieron una multa en Venecia por aparcar en un sitio donde no tenía que aparcar. Era una multa del ayuntamiento. Nos llegó después de casi un año de haber puesto la multa, ¿no? Y preguntamos, bueno, pero ¿por qué casi un año, no? Es mucho tiempo. Y por qué nos contestó el ayuntamiento de Venecia diciendo porque aquí en Italia las multas se pueden enviar hasta un máximo de un año. En España es diferente, o sea, cada país tiene una normativa diferente, ¿no? En este caso, hace un año. Bueno, ¿qué pasa? Que, bueno, teniendo los datos de quién había reservado y adquirado la autocaravana, se le envía una... Bueno, los datos y después la multa se le envía a quien ha hecho la inflación. Pero seguro que llegan porque esto estamos hablando de hace unos años. Ahora aún más hay el control. Bueno, esto por este lado, por el lado de las pegatinas C. Después, ¿qué más deciros? A nivel local. A nivel local estuvimos hablando y de hecho escuchamos después una entrevista a un señor que fue a aparcar en una zona rural en Camp de Banal. Camp de Banal es un sitio turístico donde hay unos ríos, es muy bonito, en la zona de los Pirineos catalanes, ¿no? Bueno, y está restringido el acceso por la guardia forestal, se llama, bueno, los que trabajan en el bosque que también pueden poner multas, de hecho, ¿no? Y la multa, pues nada, se le estaba haciendo una entrevista porque resulta que las multas, o sea, este señor había ido a un sitio donde estaba prohibido aparcar. Primero de todo, el ayuntamiento pone una tasa para entrar en esa zona, 5 euros. Si no la pagas, pues también multa. Pero si la pagas, puedes entrar en una zona donde hay una barra de metro 95, muy bien pensada, porque como sabéis, las camper pequeñas, tipo Volkswagen California, Mercedes Viano, Marco Polo, etcétera, miden un poquito más, por lo cual no pueden entrar. Y entonces prácticamente el acceso es únicamente para los turismos, ¿no? O furgonetas pequeñas, ¿no? Bueno, pero como no puede entrar, se puso afuera, afuera no había ningún cartel. Bien, le llegó la multa y la multa, bueno, 1.501 euros. Consultado, claro, el hombre dice, bueno, 1.501 euros es un dineral. Y consultado al ayuntamiento, después de X tiempo, le contestó, claramente hizo un recurso, ¿no? Porque no había ningún cartel donde ponerla, donde poder, bueno, entender este tipo de normativa. El ayuntamiento le contestó que primero de todo era la multa mínima. O sea, había un máximo de 1.501 hasta 3.000 euros máximo, que es muchísimo. Y segundo, es que la normativa estaba expuesta en, bueno, en la documentación oficial del ayuntamiento y dentro del pueblo, pero no en la zona. En fin, naturalmente, esto, el cliente que, bueno, el señor al que le pusieron la multa, que tenía una pequeña autocaravana y que aparcó en una zona donde realmente no había ningún cartel, por lo menos esto nos cuenta él, después habría que verlo, ¿no? Aportó unas fotos y tal, y lo tiene en manos de abogados, porque, claro, estamos hablando de un importe importante. Por lo cual, es muy interesante, muy importante informarse antes. ¿Por qué? Una cosa son las multas de la DGT y otra cosa son las normativas de los ayuntamientos. Pueden ser muy, muy diferentes. Pues, esto no es para asustar a nadie, sino simplemente porque en casi todos los ayuntamientos, por lo menos en Cataluña, hay zonas donde aparcan las autocaravanas. La verdad es que las hay, a veces están muy llenas, sobre todo en periodos que son festivos, ¿no? Están llenas de gente que va, bueno, gente que va de vacaciones, ¿no? Y en autocaravana, camper, visitantes extranjeros, un poco de todo. Entonces, pues, hay que consultar primero y informarse con tiempo para evitar estas desagrabables situaciones. En general, casi nunca pasa nada. De hecho, pues, cuando alquilamos una autocaravana, la verdad es que muy pocas veces pasa alguna cosa, ¿no? Pero la situación está bastante controlada en muchos países, ¿no? Inclusive, como en Francia, en Alemania, etcétera, pues, hay radares en las autopistas, hay radares en las carreteras, igual que aquí en España, y os aseguramos de que las multas llegan. Bueno, dicho esto, ¿qué más novedad podemos dar? Pues nada, que hoy hace un buen día, hay que decir que las áreas de autocaravana empiezan a llenarse bastante bien, o sea, con clientes o personas que vienen desde afuera y pronto empieza ya la temporada de Semana Santa y hay personas que preguntan por alquilar, muchas personas buscando vehículos nuevos. Pequeño ejemplo y último ejemplo. Este que veis aquí, que es un vehículo que vendemos hasta el 15 de febrero, o sea, se puede reservar o después venderemos más barato en noviembre. O sea, o lo vendemos o después lo alquilamos y lo vendemos más adelante con más kilómetros y un precio más económico. En este momento hemos hecho una búsqueda y el vehículo modelo base más barato en España de este modelo en concreto está en Madrid, donde los impuestos son más económicos, y cuesta, ya ves en mano, 54.800 euros. Después, hay otro sitio, es que los impuestos dependen mucho de la zona donde vivís, o sea, hay puestos muy diferentes o bastante diferentes, porque por ejemplo, un 1% de 50.000 euros ya, bueno, son bastante dinero, o sea, parece poca cosa el número 1%, pero, claro, si son 50.000, pues un 1% son 500 euros. O sea, si es un impuesto, yo qué sé, que es del ayuntamiento, que es un 2 o un 3% del valor base sin IVA, que eso ya lo desconozco, si es con IVA o sin IVA, yo creo que es con IVA o sea, del precio que ellos tengan estipulado en la base de los impuestos de vehículos nuevos, y no lo que digáis vosotros, o si no lo que dice su base de datos, pues claro, siempre un 1, un 2, un 3%, por ejemplo, la tasa de cambio de nombre, o sea, la tasa que tienen en Andalucía es muy alta, o sea, es un 7% cuando se vende un vehículo de ocasión, o sea, cuando se vende un vehículo de ocasión, aquí en Cataluña, si lo compráis a un particular, el impuesto de transmisiones es un 5%, en Madrid un 4% y en Andalucía un 7%. Desconozco las otras comunidades, pero claro, esto estamos hablando de impuesto de transmisiones de vehículos de segunda mano, pero claro, influye bastante en vehículos que valen de segunda mano, si son muy nuevos, aún 40 mil euros o más. Bien, lo dejamos aquí por ahora, todo este informe un poco técnico y hasta la próxima.